Era su barco pirata Chazaron gritos de guerra, el cañón se subí La metralla es un gilón, y vos es un pucín Sarantí, Sarantí, el primer de la Sarantí Lejos de su hogar, va buscando la verga Sarantí, Sarantí, el primer de la Sarantí Lejos de su hogar, va buscando la verga Sarantí, Sarantí, el primer de la Sarantí Lejos de su hogar, va buscando la verga La historia siempre es contada, por los que logran vencer Algo queda por defender, tal vez reír, reír Un espíritu asesina, corta el piezo del bar Se refugia en el pecho, el rumete de la Sarantí Sarantí, Sarantí, el rumete de la Sarantí Lejos de su hogar, va buscando la verga Sarantí, Sarantí, el primer de la Sarantí Lejos de su hogar, va buscando la verga Sarantí, Sarantí, el primer de la Sarantí Lejos de su hogar, va buscando la verga Sarantí, Sarantí, el primer de la Sarantí Lejos de su hogar, va buscando la verga Sarantí, Sarantí, el primer de la Sarantí